Sí, ahorita ya son 16 horas. 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 Y bueno, sus inigualables ensaladas de frutas y todo eso rico que se puede disfrutar solamente en Isla de las Frutas en Salinas, Santa Elena, Rafael de la Cuadra, Entre Malecón y Calle Segunda. Y bueno, muchísimas gracias a todos quienes se van a unir y se están uniendo a nuestra señal aquí en Facebook Live de Periódico El Costanero. Esta tarde vamos a conversar con Fátima Campos Cárdenas. Ella es abogada en libre ejercicio, ex delegada provincial de la Desprevención del Pueblo en Ecuador y ex intendente del Guayas. Actualmente se encuentra cursando su doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor San Marcos de Lima, Perú. Cuenta con una maestría en Gobernabilidad y Gerencia Política de la Universidad Católica Santiago Guayaquil en convenio con la George Washington University. Tiene un diplomado en reingeniería de procesos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral y en gobernabilidad de gobiernos autónomos a través de la OEA y en educación en nuevas tecnologías de la FLAXO en Argentina. Se ha desempeñado como presidenta de la Fundación de Defensa de Derechos de la Mujer, presidenta del Frente de Mujeres, Manuela Sáenz, presidenta del Frente de Mujeres Bolivarianas Alperistas, participación activa en las diferentes reformas legales en favor o a favor de las mujeres, participación activa y de asesoramiento en varias organizaciones de mujeres barriales, gremiales y de profesionales, defensora de los derechos comunales, defensora y activista de los derechos humanos y laborales en diferentes organizaciones sociales. Con ella esta tarde vamos a hablar sobre la Agenda 2020, los ODS, cómo transformar las promesas en acción en favor de la equidad de género. Buenas tardes, mi querida amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Gracias, Holgita, por esta invitación. La verdad que cuando hay una voz de una mujer, y especialmente en nuestra provincia, nos llena de orgullo a cada una de nosotras que abordamos estos temas y muchos más en defensa de los derechos especialmente, ¿no? Y por una igualdad y una equidad. A nivel de mujeres, a nivel de lucha en defensa de la igualdad, hemos realizado muchas actividades en las mujeres. Pienso que la historia, la historia es tejida por las mujeres. Sino que como hemos vivido en un mundo de hombres, recuerda que antes la gran mayoría de los diputados, como era en la antigüedad, eran hombres. Muy, muy escaso, número reducido teníamos representaciones las mujeres, ¿no es cierto? Y hoy, igualmente, por más que hemos hablado de la equidad, pero nos hemos quedado un poquito de grado. O sea, te hablan de una equidad hombre-mujer o mujer-hombre. Pero, al final del conteo, sigue siendo, pues, la gran mayoría, pues, los hombres. Ojalá que exista una reforma, una reforma al Código de la Democracia, donde al final exista esa equidad de género, ¿no es cierto? Entonces, por eso es nuestra lucha y hay una agenda para el 2030 de esa equidad de género, ¿no? Esperemos que las políticas públicas que tengan los países no van a llegar a cumplirla al 2030, pero sí podríamos decir que estaríamos trabajando en reformas, en leyes, en planteamientos, que podríamos llegar al 2030 por ese quinto objetivo de la OEDS, en el cual es la equidad de género. Gracias, Holguita, por esta invitación. Así es, y a ti por aceptarla y conversar con nosotros esta tarde. Efectivamente, has mencionado algunos temas que aún todavía estamos viendo, que no han tomado como que un rumbo. Hemos hablado mucho de muchos temas que son necesarios para poder ir encaminando, sobre todo encaminándonos hacia esa agenda a nivel mundial, que es esta agenda sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que es para el 2020, pues, ir subsanando todas esas necesidades que hay en el mundo y que tiene que ver con el tema de la pobreza, que tiene que ver con el hambre cero, que tiene que ver con la salud, el bienestar, la educación y esa igualdad de género, que es ese quinto punto, como bien lo mencionas, ese quinto punto dentro de estos objetivos de desarrollo sostenible, que de alguna manera ese objetivo es como un objetivo transversal, baña a todas las diferentes, estos 17 objetivos que se están apostando y que, bueno, los países se unieron precisamente para poder ver la manera de erradicar, que sería lo más, o sea, lo más maravilloso que pudiera pasar, que verdaderamente seamos un mundo en el cual podamos convivir, pero en una convivencia que tenga sobre todo esa posibilidad y de que todos podamos tener sobre todo lo que se menciona, el hambre cero, hay tanto producto, tanta comida, pero lo que falta, no, lo que falta es precisamente el amor que deberíamos tenerle hacia el otro ser humano y poderle dar lo que necesita en su momento. Pero hablando de ese quinto punto de estos objetivos, eso de la igualdad de género, imagínate tú cómo nosotros desde Ecuador podemos mirar este tema cuando al día de hoy hay 31 femicidios en nuestro país. Imagínate tú cómo nosotros podemos mirar y poder conocer y saber qué hacer para poder aterrizar un programa, un proyecto, un plan que nos permita realmente poder tener ese desarrollo. Mira, yo he visto que tú eres una mujer que ha manejado muchísimos grupos dentro de los grupos sociales. ¿Qué es lo que nuestros símils, nuestras mujeres en el país aspiran y esperan y tú lo ves como algo que a lo mejor no es pronto, rápido? ¿Cómo estás viendo a partir de todas esas personas que están en nuestro país de alguna manera ansiosos de vivir una vida mucho más llevadera y que no solamente, digamos, que estar luchando con nuestras propias, nuestras propias personas que viven con nosotros, sino también luchar con pandemias y con tantas otras adversidades que vamos viviendo. Así es. Mira tú, el 35% vive en extrema pobreza nuestro país, el 35%. Y estoy segura de que es un porcentaje quizás un poco más bajo, un poco bajo, ya que en las últimas situaciones económicas que hemos vivido, el desempleo, que muchas familias se quedaron sin trabajo, ¿no? Especialmente en el sector público. Pienso que debe haber subido unos tres puntos más. Viven en extrema pobreza. Eso significa que a lo mejor pueden comer una sola vez al día. El 35% en el Ecuador. El 24% de la población, y dice con una alza de un 5% más, vive en completa desnutrición. ¿Qué significa? De que los niños, los niños no están alimentados, supuestamente como plantea la OMS, como plantea nuestros operadores de salud, significa que nuestros niños al tener este porcentaje de desnutrición, la parte intelectual no va a ayudar en los siguientes 10 años, no va a ayudar de alguna u otra forma a tener una buena, podríamos decir, parte cognitiva de la juventud. Esto es gravísimo cuando nosotros planteamos eliminar la pobreza. Pero ¿qué hacemos con ese alto índice de desnutrición de un 25% que tiene la población? ¿Cuáles son las políticas para eliminar la desnutrición? Entonces, para hablar de eliminar la pobreza, desnutrición, desempleo, si no existen políticas de Estado, si no existe ese compromiso verdadero de erradicar, seguiremos igual y mucho peor. Esas políticas de Estado deben de estar supeditadas no solamente a un gobierno de turno, sino que sean unas políticas permanentes, que si hoy se lo hace con un gobierno de turno, esas políticas continúen con otros gobiernos. Pero en Ecuador se ha caracterizado en que plantean unas políticas de gobierno y luego viene otro gobierno y manda abajo y comienza de cero. Y así comienza, pues, el síndrome del ratón acorralado en que comienza a salir, a salir, a salir de un laberinto, pero vuelve otra vez al laberinto. Entonces, si no hay una política de Estado, un compromiso de aquí a 50 años para continuar con esto, pienso que no estaríamos logrando hasta el 2030 erradicar el hambre, la miseria, la desnutrición. Pienso que es muy difícil, muy difícil. Entonces, pienso que tiene que ser un empoderamiento como política de Estado erradicar la desnutrición. Que hasta el 2030 no haya ningún porcentaje de una desnutrición infantil. No lo hay. No lo hay. Entonces, ahora, imagínate, Olguita, yo recorro los sectores populares y ¿qué me decía una mamá? Me dice, me siento frustrada porque yo salía, yo salía a lavar, salía a limpiar o salía a cocinar para llevar la comida a mis hijos. Pero, ¿qué pasa? De que ahora estoy limitada porque tengo que atender a mis hijos en casa, tengo tres hijos y tengo que verles que se conecten en un teléfono, en un teléfono, los tres niños a sus clases y tengo que estar pendiente para que no se distraigan y ya no puedo salir, no puedo salir a trabajar, a buscar el dinero para el día. ¿Qué hago? Salgo por horas en la tarde a ver qué puedo hacer y lo único que consigo es comprar pan. si tengo suerte me alcanza para comprar la leche y le hago un cafecito con pan en la noche. Entonces, ese grupo familiar que se multiplica por miles de ecuatorianos es una desnutrición ya no del 25%. Si no estaríamos hablando de más. Entonces, cuando le dicen en erradicar la pobreza es también ver coyunturalmente qué es lo que está pasando en educación, qué está pasando a nivel laboral para poder eliminar un punto que es la desnutrición. Y por obvio, la equidad de género que planteábamos va de mano de esto. imagínate tú que una mujer profesional gana el 22% menos que el salario de un varón haciendo la misma cosa, el mismo trabajo y el mismo aporte intelectual. Entonces, esa equidad de género es política de estar. Si no, no podemos avanzar. Sí, definitivamente parte del, bueno, el gobierno y los gobiernos en los diferentes países son los que tienen que trabajar en cada uno de sus niveles de gobierno para proveer las diferentes directrices por las cuales van a ir a comenzar a trabajarse cada uno de esos puntos de desarrollo porque si bien es cierto esta es la número cinco, sin lo uno o sin lo otro no existe verdaderamente una transformación. Hay que entender que, y de pronto para quienes nos están siguiendo y de lo que estamos hablando precisamente son de esos objetivos de desarrollo sostenible que se crean a través de la ONU para poder establecer a través de los diferentes estados miembros los adoptan en el 2015 como un llamado universal para poder poner fin a la pobreza lo que pasa es que cuando se habla de pobreza no solamente se está hablando de que a lo mejor no tiene dinero sino todo lo que implica todas las implicaciones que existen en este sentido y eso lo que va llevando hacia uno u otro problema que se generan en todas las sociedades entonces estos 17 ODS u objetivos de desarrollo sostenible cada uno están integrados son integrados son integrales y efectivamente se reconoce que hay una intervención que de pronto puede afectar los resultados a una u otra a otras partes sin embargo este desarrollo debe ser equilibrado para que haya sostenibilidad y se habla mucho también de los temas ambientales que obviamente también viene lo económico y lo social ahora cuando se habla de las mujeres ONU mujeres también determina algunas acciones que es desde donde todos los países y todas las organizaciones de esos países ya sean de carácter gubernamental o de carácter civil como son estas organizaciones que se hacen a través de las diferentes desde los diferentes espacios como en este caso Fati tiene algunas algunos enlaces que ha hecho pues a través de esas diferentes representaciones hacia las mujeres entonces qué tanto nosotros nos movemos porque si bien es cierto hay políticas de Estado que tienen que ser bien instauradas bien determinadas y sobre todo las políticas públicas aterrizadas a cada territorio como es el tema de la seguridad el tema de la alimentación pero esta parte de lo que es la alimentación y la seguridad alimentaria como tal y que es precisamente lo que nos llevaría a erradicar estas enfermedades tan de pobreza como la que mencionas o sea una desnutrición es una enfermedad de la pobreza porque es el hecho de precisamente no alimentarse bien y no hacer que el cuerpo de la persona ya sea niño joven adulto hombre o mujer no puede de la mejor de las del estado de salud que se requiere para poder también continuar entonces cuánto de alguna manera nos enlazamos con estos organismos internacionales qué tanto más allá de esas luchas que vivimos a diario ya sea porque estamos viendo que mueren más mujeres mueren en un acto femicida más estamos viendo que en otras partes del mundo también se mueven mucho haciendo ese llamado ese grito que es el de decir aquí estamos hay la parte desde el feminismo hasta el hecho de que necesitamos integrarnos como comunidad y como sociedad qué tanto nos unimos a esos otros grupos qué tanto podemos hacer que esa agenda que es común la podamos adoptar cada uno y sobre todo sí queremos que los gobiernos se preocupen por ello pero incluso al momento estamos a punto de entrar a un nuevo gobierno y las discusiones que se dan son discusiones que realmente no placen ni siquiera ser partícipes porque vemos que es la repetición y reiteración de unas discusiones particulares más que las discusiones o al menos a mi modo de ver más que el de enfrentarnos a esto qué vamos a hacer con lo que todavía falta faltan nueve años no serían diecinueve años no nueve años serían ¿verdad? de aquí al 2030 para poder poner esa agenda al menos de alguna manera con algo que verdaderamente sea delentador sí holguita septiembre 2015 se juntaron tenemos también algunos documentos de trabajo pero si tú no tienes la sensibilidad de los operadores de justicia no me sirve las leyes si yo no tengo esa verdadera sensibilidad de parte desde los comisarios de policía de los jueces no podríamos administrar bien esa justicia igualitaria o defensa a la mujer mire usted el caso la semana anterior nos vinieron a denunciar a la fundación de que existe una agresión doméstica en un determinado lugar fuimos al lugar la chica pedía auxilio pidió auxilio dentro de la casa escuchó una vecina y nos llamaron se llamó a la policía y llegamos entonces y baja el esposo o el conviviente todo sudado tipo King Kong a decirles que no pasa nada entonces y la policía yo le decía pues que que opere la policía le pida el nombre y el de la policía me dice pero para qué le voy a pedir el nombre le digo hay una denuncia que la están agrediendo a una señora adentro y no la vemos a la señora y dice que no pasa nada y usted no le toma ni siquiera el nombre ni siquiera le digo le pregunta ni siquiera le pregunta si está bien o no está bien la señora o permítanos que la señora baje ah no si quiere se asome a la ventana obvio está frente a un agresor que la de ver manipulado la de ver amenazado y la pobre mujer solamente se asomó a la ventana la policía no le pidió el nombre no le pidió que baje porque era en un segundo piso no le pidió que baje la chica para preguntarle si estaba bien y qué contestó la policía es que no ha cometido ninguna agresión no ha cometido no hay evidencia de nada a eso yo voy a los operadores de justicia de qué nos sirve una ley holguita que la luchamos porque usted y yo la hemos luchado porque venimos de ese proceso cuando vemos unos operadores de justicia que no pasa nada o sea que si no vio la muerte no vio la sangre no asumen con responsabilidad para emitir un buen informe así pasan las comisarías nos quedamos frustradas y gritamos reclamamos y todo y la chica solamente pudo mover la cabeza que no el policía le pregunta le pasa algo movía la cabeza no obvio porque la de haber amenazado esa es la gran frustración de nosotras de qué nos sirven las leyes de qué nos sirve una normativa si los operadores de justicia carecen de sensibilidad para este tipo de agresión ¿no? ¿y qué hizo? no, no ha cometido nada no le puedo preguntar ni el nombre lo mismo sucede cuando los jueces juzgan solamente por algo menor por un delito menor cuando la están agrediendo cae cae esta persona se golpea en la punta de la mesa fallece y simplemente es juzgada por un accidente un accidente doméstico cuando es femicidio puedo decir que los operadores de justicia las cortes de justicia la judicatura el ministerio de gobierno nos quedaron debiendo la verdadera estadística de agresión hacia la mujer y nos quedan debiendo una buena administración de justicia para las mujeres tenemos que salir a las calles tenemos que gritar que es un femicidio y el operador de justicia no considera que sea un femicidio recuerda que se abanderó bastante el caso Sharon era un femicidio y que lo que querían hacer los operadores de justicia como un accidente de tránsito cuando una mujer se muere al caer en el comedor se golpea en la punta de la mesa se resbaló fue un accidente pero que sucedía alrededor el hombre le estaba siguiendo con un cuchillo y que determinó el juez que fue un accidente que él no la mató eso es lo que nos indigna un poco y es lo que nos llama a nosotros las mujeres a que se exija la verdadera sensibilidad de los administradores de justicia que no vean como un simple acción judicial basado no sé en qué sin haber sin haber analizado por qué esa mujer agredida está fallecida ahí está asesinada está desvalorada de su condición de mujer y está siendo agredida psicológica y moralmente hacia la mujer bueno sí efectivamente hay muchos temas en torno a la situación que se vive intrafamiliar cosa que no me la puedo ni imaginar en tiempos de pandemia un año en el cual hubo cuarentenas vivían con el violador vivían todos los días con el agresor exactamente y no sale gritos silenciosos gritos silenciosos de mujeres niñas y no sale eso en las estadísticas no sale no sale por qué por qué por qué han callado 12 meses porque hemos cumplido un año así es de la agresión doméstica que sufrió esa mujer en cautiverio con el agresor violada vejada maltratada con decirte que un día me dijo una mujer como estábamos encerrado lo único que hacía es no me quería dejar salir del cuarto mis hijos eran las 11 de la mañana tenía que salir yo disgustada forjeando un poco para irles a dar de comer a los hijos porque él quería estarla violando es violación cuando una mujer no quiere tener una relación es violación y a esa hora de la mañana recién hacerle el desayuno porque el señor necesitaba satisfacer sus deseos sexuales entonces y si no accedía le pegaba un caso que hubo aquí en Salinas y eso me da me quedé un poco frustrada también cuando decía que el hijo y el padre le agredía verbalmente a la madre no que quiero hoy día quiero limpiar no, no limpies tú no puedes decir nada déjanos a nosotros dos que a nosotros nos gusta vivir así el padre y el hijo agrediendo a la señora dentro de su casa si quería ella opinar de algo en ese cautiverio ella no podía opinar el hijo le trataba de bruta el hijo le trataba de de una mujer ignorante y en conjunto con el marido y no podíamos hacer nada en ese encierro se llamaba al 911 o lo que diablo sea y no pasaba nada no había respuesta entonces sí nos quedaron debiendo las estadísticas sí nos quedaron debiendo los operadores de justicia esta situación no hay estadísticas solamente nos quedamos con unas estadísticas del 2017 al 2019 el 2020 no hay estadísticas sin embargo fue el pico de la agresión el pico de la agresión sin embargo fue el pico de carecer de alimentos la mujer no podía salir a trabajar teníamos pues que de una u otra forma a veces salir hasta escondidas a dejar una funda de comida porque recuerda que no podíamos salir entonces a todo esto los gobiernos de turno la asamblea los operadores de justicia tienen que rever su actitud pienso que para poder contratar a los operadores de justicia jueces secretarios amanuenses deben de someterse a un test psicológico no solamente de méritos y oposición sino a un test psicológico para ver si están en capacidad o no de administrar este tipo de justicia porque no es frío no es frío esta situación y lo ven netamente frío los operadores de justicia claro considerando que la justicia lamentablemente es como la hemos percibido nuestro país está politizada la justicia está politizada y está sirviendo a intereses que lamentablemente no son los ciudadanos sino realmente desde lo político y desde las diferentes situaciones que hemos visto y vivido aterradoras y más aún estos últimos tiempos donde un sistema de carcelario es insuficiente donde la ciudadanía ya no puede estar a salvo porque si dice o hace algo más allá de lo que la gente piensa que puede causarle daño a los que les está causando daño entonces eres asesinado los actos de sicariato pues están a la orden del día nadie puede decir más allá de nada porque entonces estás viviendo en ese constante en esa constante inseguridad de no saber hacia dónde hacia dónde realmente tenemos que mirar se supone que a través de la constitución garantiza la constitución las leyes garantizan el buen el buen vivir dentro de nuestra de nuestras comunidades sin embargo cada día la vemos más desmejorada y como te digo si para este año vamos recién pues a ya mediados del mes de marzo tenemos 31 femicidios sin contar las denuncias en relación y en torno a las problemáticas que están viviendo mujeres en situación tanto doméstica como laboral también en sus casos e incluso en algunos casos también a nivel social entonces nosotros no podemos medir exactamente cuál es ese impacto que está teniendo dentro de nuestra comunidad y de qué podemos hablar imagínate tú si estos temas al interior de nuestro país no los podemos tratar porque precisamente hablas de estos operadores de justicia esas disposiciones que tienen en torno a cómo manejar los problemas nadie te puede entrar y allanar una casa entrar sin el permiso de los dueños de casa efectivamente pero si estás escuchando que alguien está maltratando y te está pidiendo auxilio cuáles son las diferentes formas a nivel legal de llegar hacia esa persona que te está pidiendo auxilio de hecho hay incluso hasta programas y hay cierto tipo de publicidad en la que te maneja también el tema de cómo pedir auxilio y cómo tratar de ayudar a alguien que está siendo sometida de alguna manera a un vejamen cualquiera de las formas que sean que son realmente a veces uno ni siquiera se las imagina uno ni siquiera llega a tener un alcance una imaginación somera de lo que pasan las personas las mujeres y eso mujeres adultas imagínate las niñas imagínate las niñas los adolescentes en un estado en el cual no puedan pedir ayuda y a veces siendo quienes son sus familiares más cercanos padres abuelos tíos primos que se supone deberían ayudar y ser pues esa mano que pueda ayudarlos ante alguna situación externa no la situación es más bien desde adentro que es lo más terrible todavía o sea son secuelas que deja estos maltratos y esta situación que se vive en el país este en nuestro país pero imagínate tú eso a nivel de todo el mundo cada uno con sus preocupaciones entonces cómo sumar esfuerzos para lograr que incluso cuando una mujer está en un cargo de representación ahorita en Santa Elena nosotros vamos a tener a una asambleguista una mujer representando a nuestra provincia cómo nosotros tenemos que trabajar para crear una agenda que permita una agenda que vaya no bajo el interés político sino ciudadano a nivel político tenemos agresión a veces por nosotras mismas hacia las mujeres ¿no es cierto? fíjate tú en el debate presidencial se eligió a una mujer para que sea de moderadora y apenas la nombraron yo no la conozco no soy amiga ni qué tendencia política tendrá la moderadora sin embargo fue tanta la agresión en 24 horas que le dijeron de todo a esta señora periodista e incluso las propias mujeres estaban reproduciendo lo que hablaban en contra de la moderadora se la ofendió a nivel de su vida privada su vida privada es privado uno sabrá con quién se casó uno sabrá con quién se enamoró uno sabrá con quién salió pero basta que salgas a la palestra es para que te comiencen a tildar que fue amante de esta que hizo esto que hizo el otro entonces de qué estamos hablando de qué estamos hablando entonces sí me molestó esa situación no la conozco no soy amiga pero me molesta porque basta que salga una mujer a la palestra para que comience su agresión lo mismo con otras mujeres políticas que salen y comienza la agresividad y de nosotras mismas hemos trabajado a nivel de mujeres esta solidaridad femenina la solidaridad femenina es rescatar todo lo positivo de esa mujer trabajar con ella trabajar con ella en todo lo que acontece a la lucha de la mujer más no que seamos reproductoras de agresiones hacia nuestro mismo género no es fácil nos cuesta sí a nivel político la gran mayoría de los movimientos y partidos políticos son liderados por hombres por lo tanto a veces encasillan a las mujeres en esa falsa competencia y esa falsa competencia nos hacen agredirnos a nosotras mismas es verdad tenemos una 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 dama en el cual ganó las elecciones con todos los méritos que tenga pues con ella tendremos que trabajar sin importar bandera política la lucha de las mujeres no se encasillan en banderas políticas la lucha de las mujeres es de diferentes colores y a veces yo digo de diferentes sabores por lo tanto el papel que tiene la asambleísta por nuestra provincia es un papel importante que hemos apostado como mujer a ella nosotros hemos planteado entregarle una agenda como fundación de defensa de derechos de la mujer entregarle una agenda de trabajo para poder colaborar a nuestra equidad como mujer a la verdadera igualdad como mujer esperemos que esta agenda se pueda cumplir en los cuatro años que va a estar de asambleísta esperemos también que la dejen trabajar como mujer y más no simplemente como una pieza política de su movimiento o de su partido político ahí sería podríamos decir que existe una independencia entre el movimiento que le llevó a la asamblea y el verdadero y el verdadero trabajo que como mujer lo debe de realizar aquí en Santa Elena se determinó en el 2019 un alto porcentaje un alto porcentaje de violación a los derechos de las mujeres especialmente en la zona rural mujeres que son agredidas sin embargo no se encuentren en las estadísticas de Estado niñas que son violadas que no están en las estadísticas o matrimonios que de una u otra forma planifican con adolescentes eso tenemos que erradicarlo ese adolescente que sale embarazada puede ser producto de una violación eso hay que investigar hay que investigar cuando dicen no es que aquí en nuestra comunidad las niñas se casan pronto habría que ver por qué se casan pronto habría que ver si no son violadas desde los 11 años desde los 13 años entonces hay que romper ese mito de que aquí las niñas se casan pronto no puede ser producto de violaciones dentro del vínculo de la familia a eso hay que ir hay que transparentar esa situación hay que transparentar y en la parte urbana en la parte urbana por ejemplo en salinas en los edificios cómo cómo determinar la agresión que hay en cada departamento cuando el vecino de al lado no se quiere dice comprometer cuando escucha un ruido un grito entonces ese es el trabajo que nos toca como mujeres o cuando vemos a una dama una compañera trabajando en una en un restaurante comienza al morboseo físico de muchos hacia esa mujer y a veces nosotras mismas comenzamos a caer en ese asunto el trabajo holguita no es fácil pero si le diré una cosa que basta que se haya dado el primer paso de elegir mujeres a la asamblea aunque estén en minoría de elegir de una u otra forma acciones que vayan a engrosar la lucha de las mujeres es bastante es bastante en este caso sepan la fundación María Guare nuestra fundación aquí en nuestra provincia estamos trabajando en eso si me extraña a veces la defensoría del pueblo que no escucho un pronunciamiento un pronunciamiento ni una agenda de trabajo a nivel de mujeres aquí en la provincia sí me extraña no lo veo por más que he buscado no existe una agenda de trabajo a nivel de mujeres como defensoría del pueblo vamos a saludar a quienes nos están siguiendo muchas gracias por estar escuchando esta conversación este diálogo junto con con Fátima precisamente tratando de buscar sabemos sabemos efectivamente de todas estas problemáticas existentes estamos muy conscientes sin embargo hay necesidad hay necesidad de avanzar vamos a saludar en este momento Alberto Pareja gracias por estarnos mirando en este programa también y seguirnos está Andreina Palma Agne Mari Valde dice ojalá se radique antes amén cariñosos grandes saludos amiga bueno está Agni Castro que nos está siguiendo también buenas noches yo sé que nos estás viendo desde España gracias por estar aquí con nosotras conectado dice lo peor de la es la banalización de los derechos dice de ahí la importancia de formar la fuerza pública a los jueces a la administración de justicia a la administración pública en temas de violencia por motivos de género el machismo soterrado es una de las de los peores enemigos esta violencia comienza con la violencia psicológica y crece hasta la violencia física gracias por el trabajo que nacen que hacen dice y es un trabajo que hay que hacer con hombres y con mujeres además también él mismo comenta y dice que es un trabajo que hay que hacer con la sociedad en su conjunto la violencia por motivos de género no tiene color político ni estatus profesional o laboral se da en todos los niveles de la sociedad y es espeluznante y concuerdo contigo mi querido Agni dice el machismo no tiene género se encuentra en hombres y en mujeres ya que es un constructo cultural y afecta a la sociedad y en su conjunto Elena Hurtado también nos está siguiendo y dice mi admiración y respeto para la periodista Bernal bueno ella fue la que precisamente renunció a ser parte de la de este programa que se dio este fin de semana y bueno Agni Castro también dice disculpa querida de ocupar tanto espacio de respuesta a este problema es uno de los desafíos del siglo veintiuno no Agni tu comentario y las reflexiones que nos hace siempre cuando estamos hablando y tratando sobre estos temas y todos los temas que hemos venido tratando realmente son muy muy importantes aportes muy importantes como el hecho de que precisamente menciones de que el machismo no tiene género efectivamente y se lo encuentra en hombres y mujeres es una condición en la que hemos estado casi que como costumbre o como tradición adoptada en donde hay situaciones en que las mujeres en algún momento se ha dicho las mujeres también tienen ese aspecto machista en un momento determinado a la hora de educar nosotros necesitamos también ser educadoras de hombres que comiencen a erradicar ese pensamiento ese pensamiento machista en el cual pues hemos visto por muchas generaciones y claro creo que en estas últimas pues ha ido cambiando de alguna manera precisamente porque se ha dado mucha más fuerza a este tema de equidad de género donde hombres y mujeres estamos abocados a trabajar a accionar y hacer las mismas cosas incluso dentro del orden doméstico que corresponden no por género sino por la condición de familia por la condición de grupo social o de lo que fuere dentro de una comunidad en la que necesitamos tener esa salubridad mental en la cual ya no es que no hagas esto porque eso es una condición solo para mujeres o es un hacer solo para las mujeres donde también se ve que sigue habiendo mucho de este tema de mujeres que siguen siendo mujeres que solamente se dedican a la actividad doméstica y digo solo se dedican porque es un hecho en el que no pueden salir de sus casas generar recursos porque esta situación lo que únicamente los lleva es a estar al 24-7 en una casa todos quienes estamos dentro de un hogar sabemos que es un trabajo mucho más demandante y que lo que lamentablemente vemos es que no tiene una retribución económica que no permite a la mujer afianzarse de una manera sólida económicamente para poder también de alguna manera gestar una acción que le permita ser mucho más solvente no en lo económico sino en accionar entonces gracias Annie por estar con nosotros como te menciono y como ves tú precisamente ese pensamiento que lo he podido escuchar también dentro de nuestra provincia en este caso de decir que los papás a veces no dejan ir a las niñas a cierto tipo de actividades porque dicen que no porque les puede pasar algo afuera y las están realmente relegando a convivir en un espacio público donde no sé pues si hay algún temor de pronto de hacer de darle la posibilidad de también ser parte de una comunidad desarrollarse a través de cursos capacitaciones encuentros etc y hay eso que supuestamente están precautelando la integridad de las niñas sin embargo uno se puede dar cuenta que hay otras cosas detrás de esto así es estamos estamos de acuerdo con tu con tu análisis no no la dejo salir porque le puede pasar algo y como sabemos que es lo que le pasa allá adentro es verdad y sobre lo que dice que el machismo no tiene género es verdad cuando en la época hace pocos años te acuerdas que decían el rosado el color rosado es para la mujer pues ahora gracias que ahora hay camisas rosadas y se ponen los hombres entonces es verdad que las mujeres también se tiene un poco de machismo pero ese ese machismo es inculcado por muchos factores la iglesia las leyes como fueron las leyes la iglesia que te dice tienes que ser sumisa eso te dice la biblia te dice la biblia obediencia al marido entonces nosotros planteamos respeto al marido verlo como el compañero de vida más no sumisión sumisión es siempre estar debajo de algo sumiso pero sin embargo nos dice esto yo soy una creyente pero sin embargo tenemos ese desfase de sumisión obediencia cuando debe ser el mutuo respeto entonces cuando va alguien a hablar y se confiesa le dice es que tú eres mujer y tienes que obedecer y ser sumisa romper esa barrera quizás 100 años quizás 100 años veamos que pasa pero de una u otra forma las políticas públicas estamos trabajando en una verdadera igualdad en una verdadera igualdad sin topar por el momento la parte doctrinaria de la iglesia eso pienso que en algún momento tendrán que reformar fue hace mucho tiempo eso tendrán que reformar y no hablar de una sumisión sino de una igualdad de una igualdad las misas no la pueden otorgar las mujeres tendrá sus razones o no la iglesia desconozco pero también es una discriminación cuando vemos muchas mujeres creyentes entregadas pero no pueden ejercer la misa no la pueden entonces son cosas en que la estructura como decía el constructo de la mentalidad se basa también en eso de lo que vamos arrastrando siglos siglos atrás pero para llegar a esto nos ha costado bastante hasta ahora qué nos dicen cuando estamos protestando en la calle el 8 de marzo que salimos aquí nos encontramos en nuestro punto de referencia en el malecón de Salinas me extrañó que un hombre pase por un carro y nos diga vayan a cocinar siglo XXI todavía nos dicen vayan a cocinar o sea una vez más se reduce a que la mujer tiene que estar en la cocina eso sí nos molesta y cuando convocamos a todas las mujeres es verdad van pocas por ese temor por ese miedo que todavía tenemos por ese del del supuesto ocupa tu puesto pero yo a veces analizo y digo ocupa tu puesto de quién quién me dice que ocupe de puesto quién el puesto de quién o a favor de quién eso tenemos que revolucionar tenemos que cambiar el cassette para poder tener una verdadera agenda de equidad de género si nosotros no cambiamos el cassette no habrá ninguna agenda no podemos cumplir esa agenda por más que se trabaje hay que cambiar el cassette olvide sí totalmente de acuerdo y como bien mencionaba Annie uno de los temas que hay que trabajar muy muy fuertemente es una permanente capacitación charlas hacer talleres donde estén involucrados hombres y mujeres porque no podemos solamente darle a conocer a una parte de la sociedad lo que como sociedad general necesitamos realmente conocer en los temas legales en los temas incluso en la parte religiosa que es un tema ahí bastante complejo debido a que si nos remontamos a los temas históricos en relación a cómo se construye este tema de la religión y la iglesia y de la manera como se empieza a gestar para precisamente lograr que la comunidad la sociedad que es como yo lo veo viva en torno al temor al miedo basándonos en el hecho de que de las condiciones que da el tema de la religión las condiciones que la da la sociedad como tal y como bien vemos que lamentablemente esa evolución que debemos de tener como hombre como mujer hombre cuando digo hombre como hombre en general hombre mujer universal vemos que que en lugar de avanzar estamos en permanente retroceso y en algunas comunidades en comunidades como las nuestras todavía está muy muy arraigado a modo de tema identidad a modo de tema de tema tradición cierto tipo de costumbres de las cuales no nos queremos desenraizar no queremos sacarlas de nosotros porque se piensa o se cree que perdemos parte de lo que conocemos como identidad entonces son situaciones que tienen que irse trabajando en su conjunto no es el tema identitario es el tema de cómo construimos nuestras tradiciones cómo vamos haciendo que la costumbre se vuelva una condición una condición dentro de nuestra sociedad y bueno claro si no hay quien nos esté si no hay una escuela ciudadana que nos permita más allá de lo tradicional de una de una educación que incluso hasta esa está un poco secuestrada en algunos temas en donde se ha evitado o ya no existe en cierto tipo de digamos de formación académica en torno a comportamientos a manejo dentro de los ámbitos sociales etcétera entonces vamos a ir no vamos a avanzar mucho como bien como bien mencionas no vamos a avanzar mucho porque si siempre se sigue viendo o sea esa persona que te grita desde una ventana de un vehículo que vayas a cocinar es una persona que hay que tenerle un poco de pena porque es una persona que definitivamente es un involucionado no es un involucionado es una persona que ha involucionado y que al parecer no está no está con sus pies sobre la tierra sobre este espacio que evitamos porque hombre o mujer y hasta un hombre puede llegar a ser mejor cocinero que una mujer pero ¿cómo le explicas tú eso a una persona que violentamente pasa por un vehículo y solamente expresa lo que su viscera dice porque ahí no está actuando ni su conocimiento no está actuando su corazón está siendo visceral visceral ante una actitud que es incluso que digo que es penosa porque es el ver que es un ser que en lugar de tener la capacidad de evolucionar se ha venido para atrás entonces hay que rescatarlo hay que rescatar toda la comunidad como tal para poderlos poner en contexto tanto de lo que puede decir el hombre hacia la mujer o sea tanto lo que la mujer puede decir hacia el hombre y cómo puede confluir un criterio ya mucho más ya menos menos banal y como lo decía Agni sino más bien ya apegado a un raciocinio que es el que necesitamos que todos empecemos a ejercer a dejar que esas neuronas empiecen a vivir y que empiecen realmente a ejercer algo que verdaderamente sea mucho más aterrizado en nuestras realidades mira tú a nivel ya en lo laboral el subempleo que es el 21% es de las mujeres el que te vende afuera del mercado afuera de las bahías la gran mayoría es las mujeres ese subempleo sería bueno cuando yo le dije a usted claro usted me habla de un número un porcentaje de subempleo pero no me habla del porcentaje de la mujer que está dentro de ese subempleo que está trabajando vendiendo limones vendiendo la naranja vendiendo que la carne que vendiendo el pollito allá afuera es la que está tratando de una u otra forma activar la economía popular para llevar la comida a su familia entonces yo le decía a este gobernante que es necesario activar para tener una agenda una agenda específica de eliminación de la pobreza ¿por qué no apostar permanentemente a la economía popular y solidaria que lideran las mujeres? muchas costureras muchas decoradoras que hacen sus cositas gabinetes ¿por qué no apostar hacia ellas? ¿por qué no decir bueno en este mes hago una promoción de crédito para todas las personas que tienen gabinetes economía popular y solidaria aunque trabaje en su casa tiene un saloncito pequeño ¿por qué no apostar a ellas? ¿por qué no apostar hoy este mes voy a otorgar crédito por parte del Estado a las que tienen pequeños tallercitos? entonces de esta manera vamos a engrosar el andamiaje productivo y de una u otra forma vamos a eliminar el índice de pobreza pero solamente depende del Estado de las políticas de Estado si no hay políticas de Estado por más agenda que nos pongan al 2030 no la vamos a poder cumplir no la vamos a poder cumplir hoy tenemos el problema de la pandemia hagamos pues una estadística a cuántas mujeres hemos vacunado a cuántos hombres hemos vacunado para ver si vamos ganando igual o perdiendo sería bueno de hacer esa estadística buen punto este tema de las vacunas es un asunto que también es una situación bastante bastante o sea crítica pero más allá de eso es la manera no hay organización en nada no hay planificación para nada a veces nosotros nos matamos queriendo ver cómo los gobiernos locales por ejemplo hacen sus agendas sus organizaciones cómo se cómo se organizan cómo planifican una acción y es algo que es elemental dentro de la función pública sin embargo es lo que menos se piensa y lo que menos se hace es increíble que algo tan sencillo que es el hecho de sentarse con tanto profesional que existe en cada uno de estos de estos de estos lugares de estos GAT del mismo gobierno finalmente no logren ni siquiera poder hacer una planificación de cómo ir a hacer una vacuna yo vi una fotografía del colegio de médicos no sé si fue de Pichincha o Guayas no recuerdo pero lo que sí recuerdo es que era una montonera mujeres vi pocas pero más habían hombres ahí haciendo fila queriendo vacunarse precisamente porque son quienes están pues como en la primera línea de todo este tema cuál es la tesis imagínate que me da risa ahorita es que los hombres somos los que salimos a la calle a trabajar entonces nosotros nos tenemos que vacunar primero o sea la verdad Olguita que a veces yo digo no entiendo así es totalmente de acuerdo nuestros mismos candidatos supuestamente ya está dividido izquierda y derecha según lo que dicen pero sin embargo quién es el vicepresidente una mujer no pues no hay una mujer vicepresidenta de candidata no es cierto no justamente quedan una sola mujer Jimena Peña la única mujer presidenta pero ahí va un punto y aunque ya estamos mira a seis de la tarde y dos minutos ahí va un punto que yo mencionaba en algún momento y digo una sola mujer se arriesgó a ser candidata a presidente de la república independientemente de con quién haya hecho esa postulación pregunto yo de las mujeres y aquí estamos dos cuál de las dos votamos quiénes votaron por esas mujeres quiénes se acercaron yo voté por ella ¿sabes por qué? porque digo ella es una mujer me representa voy a apostar por esa mujer sin embargo las mujeres no votaron por una mujer no y tanto así que llega el punto en que quienes quedan para la segunda vuelta son precisamente dos personas o sea que cada uno de sus vicepresidentes son hombres porque tampoco creen no tienen la posibilidad de creer de que una mujer es posible estar dentro de esa vicepresidencia hay muchas aristas en las que hay que tocar en las que algunas mujeres no por criticarlas pero sí nos han quedado debiendo sí nos han quedado debiendo en su acción es verdad sí nos han quedado debiendo y que hace que lamentablemente no cambie la mentalidad de qué es lo que nosotros como mujeres a lo que realmente estamos apostando eso sí nos deja no es crítica pero lamentablemente las oportunidades que hemos tenido las mujeres en muchos de los casos lamentablemente nos quedan debiendo porque sí hay situaciones en las que podemos darnos cuenta en que en el momento de ejecutar acciones políticas y hacer que verdaderamente se trabaje en función de equidad no nos están dando realmente la representación que verdaderamente estamos esperando y necesitando no hay aperturas no hay entradas que no sean tan controversiales y molestas en un momento determinado no hay ese hecho de poder integrar a toda una comunidad y una sociedad y hay algunas que se abanderan y van solas prácticamente buscando no sé una acción que no nos deja a todas las demás bien paradas entonces yo sí creo que allí ojalá y en algún momento podamos seguir conversando mi querida Fátima estamos a las seis de la tarde cinco minutos realmente esto es un tema entre apasionante frustrante pero sobre todo de continuidad de estar continuamente trabajando y hablando en torno a estas problemáticas que solamente a veces traen se mencionan y de mal manera cuando se conmemora un hecho tan importante como el del ocho de marzo entonces ahí salen hombres a darte florcitas y caramelos cuando ese no es el objetivo o sea esa persona ha hecho en favor de ti haciendo que verdaderamente la acción la acción de tanto hombres como mujeres sea realmente ese catalizador que se requiere para poder saber que vamos avanzando pero avanzando hacia adelante no hacia atrás o sea es que tú mencionas de este personaje que tiene esa forma visceral de tratar una acción deja en cuenta retrocedes retrocedes dos pasos hacia atrás y tú dices qué es lo que verdaderamente estamos haciendo y de qué manera cómo tenemos que cambiar nuestra acción para que podamos conseguir verdaderamente un resultado no como ese que ya ni siquiera entra en el orden de lo machista sino en el orden de una persona que como te digo hay que tenerle realmente un poco es triste pero que a lo mejor nos mueve a nosotros el piso nuevamente una vez más y puede ser que miremos y reflexionemos en torno a cómo estamos manejando las cosas y qué es lo que tenemos que hacer adicionalmente a lo que estamos haciendo para poder lograr algo diferente así que mi querida Fati muchísimas gracias realmente ha sido un gusto poder conversar hacer esta esta conversación entre amigas y entre personas que estamos solidariamente trabajando en pro de la mujer y a ustedes a todos quienes nos han seguido esta tarde muchísimas gracias por haber estado con nosotros sus comentarios Agni han sido muy buenos gracias por ponerlos en el contexto y bueno a todos los esperamos la próxima conversación el día el día jueves muy interesante al igual que la que hemos tenido esta tarde con nuestra querida amiga Fátima que tengan todos una muy buena tarde muchas gracias gracias chau gracias chau